Muchas gracias. Pero sí quería dejaros al menos una diapositiva para que tengáis los que estéis interesados los datos nuestros, por si queréis contactarnos, nuestro teléfono, correo electrónico, página web, etc. Bueno, exacto, simplemente. Bueno, como os decía, para mí es un placer estar aquí con vosotros. Felicitar a Sabine por su presentación muy interesante. Yo recomiendo la lectura de las publicaciones porque son realmente muy interesantes y en el caso español recoge bastante bien algunas de las prácticas que tenemos en España, justamente en relación a la valoración de las decisiones sobre casos de solicitudes de asilo de orientación e identidad sexual. Y es más, muchas de las prácticas que recogen en su primera publicación, homofobia, siguen existiendo referidas a España, quiero decir, siguen existiendo en la realidad. Bueno, yo, en mi presentación voy a intentar no extenderme mucho y, bueno, mi idea es un poco, en un primer momento hablaros un poquito del ACNUR y un poco las políticas del ACNUR, al menos en los últimos tiempos, en relación a la valoración de los casos LGTB, y luego centrarme un poquito más en lo que es el sistema español, intentar responder a las dudas de Sabine, que Sabine planteaba y a las que podáis tener, porque aquí la verdad es que sí que estamos, la delegación de ACNUR en España, estamos en una situación privilegiada, privilegiada en el sentido de que, dado que la legislación española actual y las anteriores, la anterior ley también, incluyen al ACNUR en el procedimiento de asilo español, con voz pero sin voto, esto nos permite ser, pues los grandes observadores, somos los únicos realmente que conocemos todos los casos, todas las solicitudes de asilo en España. Es decir, porque los jueces conocerán los casos que les lleguen a ellos, que sean recurridos, las ONGs, las entidades, los casos que directamente están asistiendo, están atendiendo, y en ese sentido, pues nosotros sí tenemos, o creo que tenemos, una visión bastante global de lo que ocurre en el sistema español. Bueno, sin más preámbulo, comentaros muy brevemente que ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, empezamos a trabajar en 1951, en ese momento, estamos justamente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y además el tema de los refugiados era de enorme preocupación para la comunidad internacional. Había un millón de refugiados en Europa, y de hecho, en las primeras reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que acaba de nacer, justamente el tema de los refugiados fue el primero o el segundo en el orden del día. Y allí la comunidad internacional decidió, para abordar este problema, para resolverlo, pues dos cuestiones, dos soluciones. La primera de ellas, crear una legislación internacional, una convención sobre los refugiados, que va a ser la Convención de Ginebra de 1951, es muy importante, porque contiene la definición más universal de que es un refugiado, y establece un principio fundamental, que es el de la no devolución, es decir, no se puede devolver a nadie a un territorio donde su vida o su libertad esté en riesgo, y además de elaborar esta convención internacional, decide crear la Oficina de Naciones Unidas, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que es el ACNUR. Bueno, que sepáis que en ese momento la convención internacional era muy optimista y pensaban que en poco tiempo estaría resuelto. De hecho, el mandato del ACNUR era por tres años. Bueno, la convención se tuvo que reformar, con un protocolo en el 67, y desde 2003 ACNUR tiene un mandato permanente. Que sepáis que en ese momento sí tenían presentes los redactores de la convención al colectivo LGTB. Lo tenían porque, de otras cuestiones, durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los más afectados en Europa. Pero decidieron no incluirlo justamente en la definición, como una posible categoría en la definición de la convención. La convención nos dice que nos habla de varios motivos, motivos religiosos, motivos de raza, de nacionalidad, opiniones políticas y grupo social determinado. No se habla expresamente justamente del colectivo LGTB porque en la mayor parte de los países, como poco a poco, era tabú. O sea, de ahí a peor. Que no se hablara en ese momento no quiere decir que luego ha habido una enorme evolución doctrinal y jurisprudencial. Y desde luego, en las últimas décadas no hay duda, ni para el ACNUR desde hace muchísimo tiempo, ni para una gran parte de los países, por lo menos los de nuestro entorno, de que claramente entra dentro de la definición. De refugiado, quiero decir. Y se ha venido entendiendo que justamente el colectivo LGTB entraría dentro del motivo grupo social determinado. Bien. Como decía, ha habido cada vez más, gracias al activismo especialmente en este ámbito, una mayor sensibilidad. Y en el ACNUR, pues la verdad que desde hace bastantes décadas se está trabajando mucho en todas las operaciones del ACNUR. Se tiene muy, muy, muy en cuenta al colectivo LGTB. Por poneros algunos ejemplos, porque no me quiero extender mucho en esta parte, que sepáis que, por ejemplo, una de las soluciones para los refugiados es el reasentamiento. Que va un poco al hilo, enlaza con lo que el compañero, de alguna manera, con lo que el compañero planteaba. Y nosotros lo tenemos que ejercer. Bueno, que sepáis que una primera solución para los refugiados es poder volver a su país, al país del que ha huido, por conflicto o por riesgo de persecución. Una segunda solución es integrarse en el país que le está cogiendo. Y otra solución es reasentarlo. Es decir, ¿cuándo llegamos a esta solución? Cuando no puede retornar a su país porque sigue habiendo conflicto o sigue habiendo riesgo de persecución. Y tampoco se puede integrar. Entonces, hay que sacarlo de ahí. No se puede integrar en Turquía. Y esto es muy habitual en todas las operaciones de ACNUR, por ejemplo, Marruecos, que puede ser otro ejemplo como Turquía. En Marruecos el ACNUR tiene muchos casos de refugiados que el ACNUR ha reconocido bajo su mandato, porque no hay legislación todavía sobre asilo en Marruecos. Y muchos de ellos pueden ser cameruneses, senegaleses, homosexuales, activistas o no, o lesbianas, o transexuales, o bisexuales. Y no pueden integrarse en Marruecos. O ACNUR la única solución es reasentarlos. Y nosotros hemos tenido casos de esos. Y casos que, tristemente, alguno de ellos, recuerdo el caso de varios senegaleses, es un caso muy conocido, de una boda, una falsa boda, que hubo en Senegal, de unos homosexuales, que solicitaron protección, asilo, ante la Embajada Española en Rabat y ante el ACNUR. La Embajada Española, las autoridades españolas tardaron muchos años en contestar el caso, los casos, en resolverlos. Y, de hecho, la respuesta final fue negativa. Y ACNUR, ya dos años antes de que se lo resolvía España, ya los había reasentrado en Estados Unidos, en Francia y en Holanda. Es decir, es muy habitual en las operaciones del ACNUR, y en Turquía igual, en muchísimos países. Igualmente, en todas las operaciones, el ACNUR está obligado a tener, incluido en España, un enfoque de edad, género y diversidad. Esta es una publicación al respecto. ¿Por qué? Porque desde hace muchísimo tiempo nos dimos cuenta que en muchos campamentos de refugiados, o refugiados urbanos también, en contextos urbanos, no todos los refugiados podían disfrutar plenamente de sus derechos. Y entre ellos estaban justamente los LGTB, que sufrían discriminación, agresiones, etc. Entonces, esto el ACNUR lo tiene que establecer en todas las operaciones internacionales, estrategias. Y eso se hace, sobre todo, a través de reuniones y consultas a los propios refugiados, preguntándoles, para buscar soluciones. Y siempre se tiene en cuenta al colectivo LGTB. Igualmente, os recomiendo, como Sabine antes se refería a las guías del ACNUR sobre, justamente, orientación e identidad sexual de 2009. Estas son posteriores, son de 2012. Y es el documento doctrinal del ACNUR más importante sobre esta materia. El ACNUR nace para proteger, lo crean los estados, justamente con un mandato de proteger a los refugiados. Se puede proteger de muchas formas. Y, sobre todo, de ayudar a los estados a protegernos, a que cumplan con sus obligaciones. Y esta es una de ellas. Es crear, redactar directrices, guías, para que quien tenga que tomar decisiones sobre solicitudes de asilo lo haga de acorde a la opinión del ACNUR, que, en principio, de acuerdo con la propia Convención de los Refugiados, es la entidad, la institución adecuada justamente para interpretarlo. Yo os recomiendo que la leáis, porque, como os digo, es el documento más importante que tenemos sobre la materia. En todas nuestras posiciones, aquí podéis entrar en nuestra página web, ACNUR, de forma habitual, a veces tardamos un poco, pero, de forma habitual, redactamos posiciones sobre países. Es decir, tenemos sobre, por supuesto, sobre Siria, Eritrea, Afganistán, Costa de Marfil, Norte de Nigeria, Norte de Mali. Bueno, estas se redactan justamente con la misma intención que estas guías doctrinales. Es decir, para que los estados no devuelvan a nacionales de determinados países a esos países. Porque hay una guerra o porque hay un riesgo de persecución para ellos. Bien, pues, en estas guías de países también siempre se incluye, si es el caso, y tristemente suele serlo, justamente la categoría LGTB. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco por comentaros algunas actuaciones. Hemos participado, como amicus curie, en algunos procesos judiciales, no tanto a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es decir, a nivel de Estrasburgo y Luxemburgo. APNUR también ha planteado su opinión, en algunos casos relacionados con temas de orientación o de identidad sexual. Tristemente, no siempre siguen nuestra posición y tampoco los estados. De hecho, que sepáis, y ya voy a ir entrando un poco en materia en el contexto español, que sepáis que una de las mayores discrepancias que tiene APNUR con las autoridades españolas, a nivel administrativo, yo voy a hablar sobre todo a nivel administrativo, si me da tiempo, tocaría una cuestión judicial. Pero, de todas formas, lo judicial en España repite un poco las decisiones o las prácticas mejores o peores de la Administración. Bueno, como decía, que sepáis que justamente es una de las grandes discrepancias que tenemos con las autoridades españolas, es en esta tipología de casos. Como os decía, participamos en la ley. Participamos en el procedimiento de asilo porque así lo dice la ley y esto nos da una visión bastante global, digamos, de lo que ocurre en el sistema español. Pero no tenemos cifras, estamos trabajando, no hay estadísticas en España, hoy por hoy, de cuántas solicitudes de asilo lo son por motivos de orientación o de identidad sexual. No las hay. La Oficina de Asilo y Refugio, en Madrid, que depende del Ministerio del Interior, no hace este cómputo hoy por hoy, ni sobre esta categoría ni sobre otras. Tampoco hay estadísticas de cuántas solicitudes hay por motivos religiosos o ni tampoco de qué porcentaje, no tanto de solicitudes, sino de resoluciones positivas sobre una categoría concreta. Nosotros que sepáis que sí que estamos trabajando en ese tema, en concreto sobre la cuestión LGTB. Y yo espero, me gustaría pensar, que tal vez el año 2016 ya podamos tener algo, si no exacto, sí, bastante aproximado. ¿De acuerdo? Bueno, España, el sistema de asilo español y los casos de orientación e identidad sexual. Hay cuestiones que son positivas. Sabine antes mencionaba una de ellas, que aparece expresamente recogida en la ley. Y sí que es cierto que antes de la ley, antes de la ley de 2009, la ley de asilo actual en vigor, que por cierto no tenemos reglamento, que esto es una complicación también, antes de esta ley, en la ley anterior no se mencionaba expresamente la orientación sexual ni la identidad sexual como un motivo para ser reconocido como refugiado. Sin embargo, sí se reconocían casos de refugiados LGTB. Yo ya llevo muchos años, el tipo pasa muy rápido, pero yo llevo muchos años en esto. De hecho, la mayor parte de mi trabajo está dedicada, justamente como tenemos este rol en el procedimiento, pues está dedicada a estudiar solicitudes de asilo. O sea, una gran parte de mi trabajo diario, mi oficina, es estudiar casos. Todos los casos que solicitan, por ejemplo, aquí en el Prat, que son habituales, o en el CIE de la zona franca, se envían desde aquí, desde Barcelona, inmediatamente a Madrid, a la oficina de asilo, y la oficina de asilo inmediatamente nos lo manda a nosotros, a la oficina del ACNUR, porque hay plazos muy cortos, porque así lo dice la ley. Y que sepáis, perdón, que son habituales, tanto en el CIE de la zona franca como en el Prat, solicitudes por cuestiones de orientación, sobre todo orientación sexual. O sea, no son ajenas. Entonces, como os decía, yo llevo muchos años trabajando en esto, además, normalmente soy yo quien va a las comisiones interministeriales en nombre del ACNUR. Ahí también tenemos voz, pero no tenemos voto, y donde también la mayor parte de los casos, muchos casos de los que defendemos, son justamente por este motivo, y son habituales. Ayer mismo tuvo lugar la comisión, la reunión de la comisión interministerial correspondiente, son mensuales estas reuniones, y la de ayer era correspondiente a este mes. Pues algunos, creo que eran dos o tres de los casos que presentábamos nosotros, que eran justamente por razones de orientación, en este caso, sexual. Que sepáis, porque quería empezar por lo positivo, como os decía, que desde hace décadas España reconoce casos por orientación sexual. En los 90, a mediados de los 90, ya era, digamos, que bastante normal. De hecho, fue pionera, ¿eh? España, más que otros países de nuestro entorno. Por identidad sexual, el primer caso de una mujer, hombres no ha habido, hombres transexuales hasta ahora, solicitantes, pero mujeres sí. El primer caso tardó, tardó un poquito más, fue creo en el 2001. Es el primer caso de reconocimiento como refugiada de una mujer transexual, en este caso, argelina. Intersexuales, bisexuales no ha habido ningún reconocimiento. Es un colectivo especialmente complicado, complicado o malentendido, digamos. Prefiero utilizar esta expresión. Y no ha habido ninguno como reconocimiento. Sí ha habido muchas solicitudes, si son habituales. Las más numerosas, digamos, que son las de gays. Lesbianas, bastante menos, a mucha diferencia. Y, de hecho, yo pienso que ha habido más casos, más solicitudes, de mujeres transexuales, que son bastante habituales, sobre todo de Centroamérica, que de lesbianas en España. Bueno, pues que sepáis que desde hace mucho tiempo ya se reconocía. ¿Qué ocurre con estos reconocimientos? Que no eran tantos como los que, desde el punto de vista de ACNUR, lo merecían. Porque los casos que se reconocían eran, a, o bien originarios de países donde la situación es extrema, extremadamente seria, extremadamente grave, Irán, por poner un ejemplo, o bien eran casos que habían sufrido una gravísima persecución pasada, o sea, gente que había sido torturada, detenida, etcétera, casos muy graves. Pues aquí me vienen muchos a la cabeza, sobre todo de la órbita ex-soviética de Rusia, Armenia, toda esta zona, muchos. O bien de activistas. Entonces, en esos casos no había especialmente problemas. Pero fuera de esa tipología de casos, ya la cosa se complicaba. ¿De acuerdo? Pero bueno, hay que decirlo como positivo, que España no ha tenido reparos en reconocer casos de orientación o identidad sexual como refugiados, o de otorgarles algún tipo de protección. Otra cuestión positiva que quiero resaltar es que, justamente la que comentaba Sabine, que en la ley de asilo se recoge como un motivo. Esto es bueno, que se recoge como un motivo expresamente, es algo positivo. Ya se reconocían antes y para la CNUR ya entran en la definición, no hace falta ponerlo por escrito, pero una cosa escrita siempre es clarificadora en caso de que algún funcionario, algún juez, no lo tenga tan claro, si lo dice la ley probablemente sí. Dicho esto, es muy positivo, pero hubiera sido preferible no incluir, además, porque es la única categoría que se incluye, bueno, con género, que nos dice que sí que pueden ser reconocidos como refugiados por cuestiones de orientación o identidad sexual, pero luego hace una alusión al contexto, dependiendo del contexto predominante en el país de origen. Cosa que es un poco sobra, digamos, porque en cualquier caso, por cualquier motivo que se solicite asilo, siempre hay que valorar la información de país de origen. Y también luego hace una mención a otras prácticas delictivas que no se considerarán como orientación sexual. En fin, bueno, más allá de estas dos cuestiones, es positivo que esté ahí y probablemente esa mención a que será determinante cuál sea la situación en el país de origen está muy vinculada a un miedo que no solamente es propio del Estado español, sino que es muy habitual en todos los estados, cuando hablamos de solifitudes LGTB. Y es el miedo, sobre todo, al abuso del sistema. Es decir, mienten y si yo abro la puerta, todo el mundo va a pedir protección, levantando la mano y decir, soy gay. Entonces hay un miedo y eso tiene unas consecuencias. En este caso se ve claramente reflejado en la propia ley, pero en la práctica aún más. Es el miedo al abuso y el miedo al efecto llamada. Es decir, que venga más gente y que recurra justamente a este motivo para que no lo expulsen o para estar documentado, al menos por un tiempo, en España. ¿De acuerdo? ¿Que se abusa del sistema de asilo? Pues tristemente sí. En España y en todas las partes, ante el ACNUR, somos humanos y la gente, pues bueno, para evitar una expulsión puede inventar o quizá tal vez nosotros en determinadas circunstancias lo haríamos. Pero bueno, la solución obviamente no es ser restrictivo, sino tener procedimientos de asilo ágiles, rápidos, eficaces. Que hay muchos casos de argelinos, os voy a poner ejemplos concretos, porque aquí en Barcelona los tenemos, de marroquíes o argelinos que solicitan protección en el centro de internamiento cuando van a ser expulsados. ¿Qué es lo que se hace? ¿Que eso es perjudicial para la propia institución del asilo? Pues sí, a la ACNUR tampoco le gusta, pero usted tiene los mecanismos, tiene la ley, póngase las pilas y justamente utilice su procedimiento de una forma eficaz y justa, con garantías, decida rápido y probablemente eso va a cortar esa tendencia, digamos, negativa. Ahora, más cuestiones positivas, bueno, pues ha habido una mejora. Yo lo digo, yo estoy contento porque por lo menos en los últimos dos años hemos visto como casos que antes jamás se hubieran reconocido como refugiados, ahora mismo se están reconociendo. Y estoy pensando en casos de Marruecos, porque en Marruecos sí ha habido reconocimientos de mujeres transexuales, pero no había habido hasta el año pasado reconocimiento de gays. Y yo creo que también con Camerún hemos visto un avance porque había mucha reticencia. Con toda West África, con toda África occidental, ha habido una tendencia a resistirse y con Camerún ahora mismo ha habido una apertura. Y esto lo voy a vincular a también, que luego le vais a oír hablar, a Manuel Ródenas, del programa LGTB de la Comunidad de Madrid. Y voy a hablar de él porque justamente ellos están realizando bastantes sesiones informativas de formación a los funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio. Y esta sensibilización es muy importante, realmente importante. Porque hasta hace poco, los funcionarios, las personas que deciden en la Oficina de Asilo que emiten una propuesta sobre un caso, no tenían ningún tipo de formación, ni en esta ni en otras materias, pero en esta, estamos hablando de este caso, no lo tenían. Y yo creo que ha tenido un impacto positivo. Y el hecho de que las autoridades españolas, la Oficina de Asilo, vaya siendo más receptiva a tener formación, en sí mismo, ya es una cuestión muy positiva. También están siendo más receptivos a valorar de una forma objetiva y positiva la información que se vuelca, que se envía a los expedientes de asilo. Esto es muy importante, porque luego hay muchos retos en España. Y el sistema de asilo, con todas sus virtudes, también tiene sus debilidades. En la Oficina de Asilo tienen limitaciones de personal, limitaciones de medios. Y que sepáis que son muy pocos los casos que se entrevistan en profundidad. Es decir, muchas veces se decide con la información que el solicitante o la solicitante dio cuando formalizaba su petición. Y no lo va a volver a entrevistar, no necesariamente, puede que sí o no. Imaginaos que en casos con particularidades, vulnerabilidades, con bloqueos por razones culturales, traumáticas, educacionales, de género, etcétera, 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 para contar tu historia, de repente. Si además ha habido una entrevista, el entrevistador no estaba formado en técnicas de entrevista y tampoco le ha dedicado mucho tiempo. Si ha habido algún problema con el intérprete. Es decir, y si nadie más aporta nada a ese expediente, dentro de unos meses o dentro de un tiempo, cuando se decide, se va a decidir, se está decidiendo sobre esto. Y esto es bastante, bastante delicado. Es una gran preocupación para las claves, justamente. Esta es una de las cuestiones que más nos preocupa, ya que voy a ir avanzando en los retos que detectamos. Voy a tratar de concentrarme específicamente en el colectivo LGTB y justamente afecta a la calidad del sistema en sí mismo. Antes de llegar a lo que es el procedimiento en sí, sí me gustaría citar, mencionar otros retos que, como ACNUR, vemos en el sistema de asilo español. Y el primer de ellos, no exclusivo, no sería exclusivamente para el colectivo LGTB, pero sí también le afectaría que son las dificultades de acceder al territorio, las dificultades de acceder a la protección desde otros países. Antes era factible, perdón. Entonces, voy a ir más rápido. Bueno, como luego tenéis tiempo para preguntar, voy a ir directo. Entonces, eso ahora mismo es prácticamente imposible. Es muy difícil acceder desde un tercer país a España para solicitar protección. Otro reto que tenemos, identificar. Aquí estamos trabajando bastante en nuestra oficina, y yo estoy bastante metido en este tema, con policía y autoridades del Ministerio del Interior para mejorar el sistema de identificación de necesidades de posibles casos de protección. Bueno, sobre todo estamos pensando en llegadas irregulares, vía valla, sobre todo también llegadas marítimas, para que no se gestionen estas llegadas dentro de los propios centros de internamiento, sino que de forma previa, desde el primer momento, se trate de identificar las necesidades de las personas, entre las cuales podría ser perfectamente una persona LGTBI, y derivarla al procedimiento correspondiente. Y también mejorar la información en los centros de recepción y en los centros de detención, donde también puede haber solicitantes de asilo. Este es un reto por mejorar que tenemos por delante. A nivel de calidad del procedimiento, muchas de las cuestiones ya las ha comentado Sabine, justamente. A nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa? Que a diferencia de otros estados europeos, España sigue, el sistema de asilo español sigue sin contar con directrices claras para los funcionarios. Sobre distintos temas, puede ser análisis de credibilidad, uso de información de país de origen, y también enfocadas al colectivo LGTBI. Estamos trabajando en ello, pero hoy por hoy no lo hay. Con lo cual, también podemos ver que, dependiendo del funcionario de la oficina de asilo en concreto, pues va a actuar, no tiene por qué haber una coherencia. Y esto es preocupante, porque no se le está diciendo al instructor cómo debe actuar, cómo tiene que valorar si es creíble o no es creíble. Es decir, esta es una cuestión bastante, quizá, la cuestión de falta de guías prácticas. Falta todavía de mucha formación, training. No solamente a la oficina de asilo, sino a todos los actores, incluidos los propios centros de acogida de refugiados, formación en esta materia. Queda muchísimo por hacer. No voy a abordar, si queréis, luego entramos en cuestiones más detalladas, como es uso de información de país de origen, posibilidad de huida interna, porque todavía nos podemos encontrar con casos que Sabine recoge muy bien, igual que se reconocen muchos casos, con Rusia se han mejorado mucho también las decisiones, pero igual nos podemos encontrar con que usted, por poner un ejemplo tipo de lo que no se debería hacer, sus problemas, que puede ser un país africano, vamos a poner Camerún o Senegal, sus problemas se reducen al ámbito familiar. Usted, además, no ha denunciado ante las autoridades. Sí que es cierto que está penalizada las relaciones homosexuales en su país, pero en la práctica esta ley no es efectiva. Además, no he encontrado en información de país de origen que haya tantos problemas con este colectivo en ese país. Y, por cierto, si quieres este problema, váyase a esta otra zona del país y así lo evita. En España, a partir de las sentencias europeas, esto podría ser lo peor. O sea, digamos, un tipo de lo que no se debería hacer nunca. Y esto no lo podemos encontrar todavía. A la par que también nos podemos encontrar otros casos que están muy bien instruidos y en los que jamás se utilizaría. Por eso digo que las guías, las directrices, son muy importantes hoy por hoy en España. Bueno, para ir avanzando, porque creo que tengo muy poquito tiempo, mencionar, bueno, con mucha preocupación con los casos de frontera, las decisiones que se toman en procedimientos acelerados. Esto para nosotros es terrorífico. O sea, que se estén denegando a personas de países como LGTB, como Gambia, y esto lo vivimos aquí en el Prat, a un país donde hay un riesgo claro, porque además es una situación bastante difícil, la de Gambia justamente en relación a este colectivo, y que se estén denegando en frontera en procedimientos acelerados, nos parece extremadamente grave a la CNUR. También mucha preocupación el enfoque que se da a casos de mujeres transexuales. De acuerdo, que no se tiende a ver la realidad y la dimensión, las vivencias desde la infancia de estas personas, que muchas veces acaban en el ámbito de la prostitución justamente por su propio rechazo social y sus necesidades físicas también. Entonces, al final se tiende a simplificar como es una cuestión de prostitución. Deje usted de ejercer la prostitución y no le pasa nada. Entonces, aquí tenemos un problema. Tenemos un problema también en el ámbito de la recepción. Ya me salgo un poco de lo que es el procedimiento y entro en la acogida, que luego Daniel probablemente nos cuente cosas interesantes. En España sí, se está dando cada vez más formación, pero no hay ningún tipo para casos de abusos, de discriminación, agresiones, de Ceuta o Melilla, cuando se identifican, que es muy difícil porque Melilla, como podéis imaginar, un centro para 400 personas, si hay 1.800, pues o 1.900, pues claro, es difícil identificar. Pero si lo identifican, que está agrediendo, que ha habido casos de lesirianas, africanas, que luego se casaron, por cierto, allí en Ceuta, o que hay camioneses de otros países, si lo identifican, si los traen a península. Pero no siempre ocurre. Y en cualquier caso no hay un protocolo para abordar estas cuestiones dentro de los centros de acogida. Que aquí luego podríamos entrar en lo que dicen las directivas, justamente porque mencionan estas cuestiones. A cabo ya, a nivel judicial tenemos sentencias de todo tipo, pero hay mucho trabajo por hacer y va muy de la mano, digamos, de la tipología de decisiones que tenemos a nivel administrativo. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí termino. Para que haya las preguntas, te haré una pregunta sobre la situación en los centros de acogida, principalmente hemos tenido varios casos desde el CADI, que llegan a los centros de acogida y tienen que volver un poco de nuevo al armario. Tenemos una pareja rusa en el centro y que hay que hacer como hermana. Sí, no, 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 esto se da. Yo ahora estoy pidiendo a las distintas entidades, es muy importante el trabajo en red, y es muy importante contar con las organizaciones LGTB. Nosotros, como ACNUR, llevamos ya un tiempo impulsando, y este año bastante, con la Federación Estatal de Gays y Lesbianas, pero no únicamente con ellos, porque cubren justamente todo el territorio español, pero también con otras, fomentando justamente el trabajo en red, porque es fundamental, y para estos temas también. Y decirles que visiten los centros, que vigilen esas cuestiones, que nos informen. Estamos trabajando con el Ministerio de Empleo. El Ministerio de Empleo en España es quien gestiona, bueno, gestiona directamente algunos de estos centros, o bien son gestionados por entidades, pero con el apoyo, digamos, los fondos del Ministerio de Empleo. Y no hay ningún protocolo. Yo el otro día de Madrid organizamos un seminario también a ACNUR con Consejo de Europa, y uno de los temas que salió también fue justamente este. Y allí aprovechamos para invitar al responsable, justamente del Ministerio de Empleo, a que se pronunciara al respecto. Y es que no hay, no hay, no hay ningún tipo de protocolo. Y es altamente preocupante, porque mucha gente al final acaba en albergues, o en situación de calle, justamente por esta situación que está viviendo en los centros. El colectivo, además, de mujeres transexuales, también es un colectivo para el cual no hay programas pensados específicos en términos de acogida o integración, y también al final acaban abocadas a vivir fuera del centro. Eso es un reto, y además muy importante. Gracias. Gracias. Reasentamiento. ¿Perdón? Reasentamiento. Lo he escuchado la semana pasada y yo quería saber si España está recibiendo algún tipo de... A ver, en mi caso, yo tengo asilo político y a mí me gustaría ir a Estados Unidos porque ya tengo mi familia, mi hijo, y yo aquí, la verdad, es que no me he terminado de integrar. Bueno, bueno. Reasentamiento, sí, como decía, es una de las... No es un derecho, no es un derecho del refugiado. Eso es importante tenerlo en cuenta porque si lo fuera, como tal, estuviera recogido en la convención o en alguna normativa internacional, sería más fácil para nosotros poder ayudar a casos como el tuyo. El reasentamiento es una de las soluciones, como decía antes, realmente son muy pocos. Son cada vez más los países que reasentan, es decir, los países de acogida. Históricamente y tradicionalmente estamos hablando de Canadá, Estados Unidos y los escandinavos y cada vez más España, de hecho, con la nueva ley de asilo, también hay una disposición justamente relativa al reasentamiento que España va a aceptar cuotas anuales con ayuda de ACNUR. Hasta ahora se han traído muy poquitas personas. El año pasado, 130 sirios de Jordania. Este año estaban previstos esos 130, pero bueno, antes de ayer estuvo en mi oficina el nuevo director de Política Interior y creo que como han aceptado una cuota de casi 2.000 a nivel europeo, pues estos 130 lo iremos viendo a lo largo del 2016. Vale, para reasentar, te recomiendo, puedes entrar en la página web si te interesa, hay varios manuales de ACNUR sobre reasentamiento, y también sobre acogida e integración derivada del reasentamiento porque luego es muy importante justamente lo que tú acabas de decir que es que te puedas integrar. Bien, dentro de estos manuales hay unas categorías por las cuales se reasienta a una persona y hay unas prioridades. Para el ACNUR puede ser más prioritaria un superviviente de tortura, cuando hay un riesgo físico o legal, en determinados casos de mujeres, es decir, casos en los que hay riesgo para tu integridad. Y también cabe la categoría que sería la que tú apuntas de graves problemas de integración local. Es decir, que es imposible. Pero para que te reasienten tiene que ser una situación, o sea, para que desde España, nosotros, por ejemplo, ¿hablabas de Canadá o...? Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Para que nosotros... ¿Para que nosotros...? Sí, va a ser la vía más fácil, te lo digo, porque es muy difícil que se reasiente un caso en principio desde España en otro país. Porque para que se reasiente por cuestiones de integración tiene que ser una situación realmente grave y con todo y con eso no es normal que se reasiente desde Europa a otros sitios. Es decir, a ver, el ACNURPI de todos los años son millones. Si ahora mismo hay por hoy, hay 60 millones de desplazados forzosos. Muchos de ellos son desplazados internos que están dentro de su país y otros, casi 30, alrededor de 30, son refugiados que han cruzado una frontera. De ellos, la mayoría está en países vecinos y para la mayoría la única solución es el reasentamiento. Sin embargo, los países de acogida occidentales, bueno, occidentales, bueno, se han unido ahora muchos países latinoamericanos, nos ofrecen cuotas que ni de lejos llegarían ni a humillar. Entonces, primero que lo quieran aceptar, porque Estados Unidos va a utilizar otros programas probablemente que un caso desde Europa. se puede presentar y ellos se van a poner en contacto con nosotros. Hola, buenos días. Hola. Yo también tengo la voz, un poco así. Simplemente que se ha empezado la convención en la presentación diciendo que era una obligación recoger a los refugiados. Yo tenía entendido que no, que es una recomendación y que la convención de Ginebra sencillamente no es una declaración de buenas intenciones, pero que en realidad no hay ninguna obligación cuando tú hablabas de que había funcionarios que sabían, que no sabían, que no tenían protocolos. Yo creo que sí, es verdad, es importante los protocolos, pero sobre todo es la obligación o el derecho de, porque si un funcionario tiene una mala práctica se le puede denunciar siempre y cuando haya una obligación, haya una ley a la que tú te puedas a la que te puedas referir. Entonces, la obligación que hablábamos al principio de la ponencia es una obligación moral, que ojalá fuera una obligación legal, pero más que nada es porque a mí me ha despistado mucho la palabra obligación. He pensado, no es obligación. No, es obligación, obligación. Lo que pasa es que estamos hablando de cuestiones distintas. No, 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 hay obligaciones internacionales. Pero en el colectivo específico de LGTB, más bien la ley dice que es una recomendación seguirlo más que una obligación, ¿no? O sea, cuando se firma la convención se puntualiza el punto número 8 que es el de que primero tienes que entender que el LGTB es un es un colectivo y luego después de entender que es un colectivo que ya habéis insistido que sí que se entiende luego es una recomendación no es una obligación. Vamos a ver. Las obligaciones internacionales en materia de protección internacional de asilo del ámbito de los refugiados se recogen primero en la convención de Ginebra y también en otros instrumentos internacionales. A nivel europeo te podría hablar hasta de Schengen en sí mismo y las directivas en sí mismas de irregulación más allá de la convención de Ginebra que obligan especialmente en lo que se refiere al principio de non-jefulma no-devolución es decir al acceso a la protección es decir tú tienes un extranjero que llega a tu frontera tienes la obligación de si te pide protección o no porque no hace falta decir la palabra mágica asilo refugio sino si tú detectas porque según las directivas tienes que ser proactivo tú detectas que puede ser un caso en necesidad de protección porque hay un riesgo para su libertad o su integridad eso es una obligación y estás obligado a derivarle a abrir el procedimiento de asilo por eso en los centros de internamiento por ejemplo para que lo entiendas mucha gente que va a ser expulsada de vuelta etcétera en cuanto solicita asilo como es obligatorio quedan en suspenso e inmediatamente se paraliza todo proceso de devolución hasta que no se estudie el caso esa es la obligación real de acuerdo más allá de esa obligación nos encontremos con lo que son procedimientos justos y eficaces y aquí ya si no nos movemos con esa tipología de obligaciones al menos a nivel internacional está el proceso de armonización en Europa están las directivas pero todavía queda muchísimo por hacer entonces una cosa es la obligación de respetar el principio de no devolución y de canalizar un caso o un procedimiento de asilo y otra cosa es considerar lo que debería sería recomendable como directrices para los funcionarios sobre cómo hacer su trabajo o sobre cómo enfocar su trabajo para casos LGTBI bueno ahora en ese sentido lo que tenemos ha habido avances a nivel europeo en las directivas por ejemplo a nivel de identificar vulnerabilidades se recoge justamente al colectivo LGTBI a nivel procedimental vinculado al anterior se entiende que para personas con necesidades especiales o vulnerabilidades entre los cuales puede estar el colectivo LGTBI también pueden tener necesidades procedimentales distintas igual no deben pasar por un procedimiento acelerado o requieren más atención pero más allá de esto no hay como tal escrito ninguna ley otro tipo de obligación ahí así que entraríamos en el ámbito de las recomendaciones buenas prácticas etcétera de acuerdo obligación obligación habría más cosas que decir pero bueno para sintetizar un poco es la que se refiere al acceso a la protección al principio de no devolución de acuerdo o sea que son hay planos distintos muy bien muchas gracias para dos palabras más hola volviendo al tema de la bisexualidad en este caso uno de los problemas que creo que bueno yo me he encontrado leyéndome ahora hace pocos días la ley española es que en el título 1 capítulo 1 artículo 7 que habla bueno el apartado el apartado de una identidad como algo inmutable estática en el tiempo es decir si se hace una recomendación porque muchas veces se hace también una recomendación hacia no usar la identidad bisexual porque no hay ningún reconocimiento o no ha habido ningún caso de aceptación y luego llega aquí durante el proceso encuentra una pareja que no se corresponde a como había dicho antes perdona Sabín que en tu país te perciba como gay o como o que eres gay o que seas percibido como gay las personas bisexuales entran en este proceso si una persona analiza que esta persona es gay y luego aquí se ve que tiene una relación con una chica por ejemplo se puede hacer una devolución y se puede como en un caso que hubo en Reino Unido a principios de este año en el cual se intentaba devolver a su país a una persona porque decía que había mentido en el procedimiento para nosotros esto es bifobia y es una cosa que actualmente en Cataluña hay una ley que lo contempla la pregunta es entre la ley que regula el acceso al asilo y la ley que trabaja contra las actitudes homófobas lesbofobas bifobas y tal hay un choque o puede haber un choque administrativo de unas malas praxis una ley puede paralizar a la otra se puede decir que un administrativo está siendo actuando con casos de bifobia negando la existencia de esta identidad y con lo cual esta persona puede volver a su país y mantener una relación con una persona de otro sexo o género sin que pase por un filtro de la ley catalana de la homofobia bueno en general de la LGTB de fobia es una pregunta legal administrativa vamos a ver de nuevo estamos en dos planos distintos a ver los casos de bisexualidad de todas formas son particularmente los más uno de los más incomprendidos no solamente en el estado español sino en general porque aparte de otras cuestiones que afectan a la calidad del procedimiento y a valorar el caso en los casos de bisexuales dicen bueno si está con uno luego está con otro ¿sabes? o sea que eso ya de enterada nos puede plantear un auténtico problema a la hora de valorar el caso vamos a ver por separar una cuestión es una legislación catalana que vaya totalmente encaminada a defender derechos y a acabar con la discriminación etcétera y otra cosa es la legislación de asilo es un procedimiento de asilo es decir en el procedimiento de asilo lo que se va a valorar es si se va a valorar la credibilidad de tu caso y se va a valorar si hay un riesgo para ti en caso de retorno a tu país de origen por esta cuestión concreta si la decisión es negativa con fundamentos es decir con motivos justificados o no ha habido una mala práctica y se ha valorado mal porque se ha valorado mal la información del país de origen o han decidido que no eras bisexual bueno entonces la decisión administrativa va a ser negativa y si es incorrecta y el tribunal se recurre a un tribunal y tampoco te da la razón pues bueno pues es muy grave porque nos encontramos ante un caso de posible justamente se está violando el principio de una devolución de un riesgo porque se ha tomado una decisión incorrecta eso es lo más grave de todo independientemente de que además no va en línea con la disposición normativa catalana hay que tener en cuenta que no todas las discriminaciones digo esto también porque es importante no toda discriminación conlleva es persecución ¿de acuerdo? y esto plantea un problema porque la convención de Ginebra habla de riesgo de persecución y por lo que para ACNUR por ejemplo o para otro actor puede ser una discriminación que es de tal gravedad porque puede ser acumulativa a nivel de discriminación a nivel laboral a nivel de salud es decir puede haber una serie de cuestiones que afecten y que pueda ser considerada persecución igual para los estados no es más complejo no sé si te he conseguido responder pero el plano normativo en cualquier caso es que no son distintos dime y se descubre que no era un micrófono por favor la pregunta es si se te reconoce el asilo como persona que es percibida como gay en tu país luego tú aquí tienes una relación con una mujer ¿puedes ser devuelto a tu país? ¿se considera que se ha mentido? sí, sí, sí bueno vamos a ver no se trata tanto de mentir o no mentir sí es mentir eso sería revocación vamos a ver igual que hay una definición de refugiado también hay otras definiciones en la convención sobre quién podría ser refugiado pero no lo va a ser porque ha cometido graves delitos y también hay otras figuras como puede ser la cesación ya puedes volver a tu país ya te retiro el estatuto porque ya no hay guerra ya no se persigue a los LGTB y luego hay otra categoría que no viene en la convención que es de desarrollo posterior que es la revocación es decir, si el Estado si la autoridad decisoria se entera descubre que se te ha dado protección internacional te han concedido asilo en base a una documentación o elementos falsos te puede retirar hay un procedimiento es decir no se hace de la noche a la mañana te tienen que dar trámite de audiencia te dan un plazo para que tú hagas alegaciones para que digas lo que consideres pero sí se puede no es algo muy habitual en España pero se hace y dentro de hecho del colectivo LGTB ha habido yo recuerdo un caso que además los conocí personalmente de una supuesta pareja gay armenia que luego resulta que a los dos años de ser reconocidos pidieron la extensión familiar de sus mujeres de sus hijos bueno te quiero decir esos casos al final se les revocó pero porque no eran realmente es decir no es habitual porque no tienen por qué enterarse nadie por lo tanto pero se podría podría darse el caso y si te lo retiran tú te quedas como un extranjero ilegal es decir si no tienes otro tipo de permiso con lo cual sí puede ser que te detengan que te internen en un centro y que te expulsen podría darse ese supuesto y acabo con el comentario y ya acabo si en tu país de origen te ves un punto es que hay unas dos palabras más y en realidad tendremos tiempo solo para una lo siento porque si no no alcanzará a hablar el testimonio vale yo siento que me enrollo también so for me it's not a question but Juan Carlos you spoke about the lack of statistics in Spain in belgium in 2006 general commissario for refugee and status persons create a gender cell and they start to make statistics so in belgium in 2006 we had 116 applications for LGBTI reasons in 2014 we had 1200 so that means in period of eight years the amount of the application was multiplied by ten or more just for information maybe it's the same in Spain bueno pues bueno interesante si yo creo que es muy importante tener estas estadísticas en mente nosotros no las tenemos las tienen las autoridades nosotros tanteamos que ocurre que los casos nos envían inmediatamente desde el CIE o se lo mandan a Madrid y luego a la oficina de asilo nos lo mandan pero eso es en el procedimiento de frontera entonces eso sí que lo conocemos yo te puedo saber cuántos casos han pedido por cuestiones LGTB pero los que piden en territorio no lo sabemos entonces es difícil mesurar sería muy positivo tenerlo me parece muy bien que en Bélgica se haga me parece muy importante yo la impresión que tengo después de tantos años es que no a pesar de que la ley introduce la orientación sexual y la identidad de género como un motivo para ser reconocido como modificado tengo la impresión de que no ha habido un aumento enorme de este tipo de casos debido a la nueva ley es cierto que España atrae atrae porque la información llega a todos los sitios y España aparentemente y lo es es cierto tiene una política abierta y receptiva pero yo no creo que ha aumentado tanto es mi impresión pero me parece muy bien el apunte de todas formas como los ponentes estarán en el café podrán hacerle alguna pregunta damos paso un poco al testimonio al compañero que nos contará un poco lo que le ha sucedido un poco un poco